La fiesta de hoy me encanta no sólo porque es el aniversario de mi bautismo, sino porque es la conversión del gran apóstol San Pablo. Un hombre que vivía plenamente su amor a Cristo. ¿Pero por qué lo vivía plenamente? Porque era un hombre lleno de una gran pasión por hacer algo grande en su vida. Y creyó que siendo un fariseo convencido, súper exigente consigo mismo y con los demás, lo iba a lograr. Y se dio cuenta, camino a Damasco, que ese no era la forma de llegar a la plenitud que tanto ansiaba. Esa caída que tuvo fue esa caída que tenemos siempre que confiamos demasiado en nosotros mismos y muy poco en Dios. Lo único que nos puede hacer santos, lo único que nos puede hacer feliz, es la única persona de la que debemos de depender para ser feliz, es Dios nuestro Señor. Ni nosotros mismos ni los demás seremos capaces de darnos esa felicidad que tanto anhela nuestro corazón. Porque no queremos ser poco felices, no queremos ser una temporada felices, queremos ser plena y eternamente felices. Y eso sólo Dios nos lo puede regalar. Dejemos de confiar tanto en nuestras propias fuerzas, en nuestros propios propósitos, que es muy importante hacerlo. Y es muy importante poner todo de nuestra parte. Pero siempre y cuando le digamos a Dios, el resto, todo aquello que yo no puedo, esté en tus manos Señor. Y es mucho más lo que yo no puedo, que lo que sí puedo hacer. Y por eso...